Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Volvemos con La Vida en Violeta y tenemos una presencia de mega, mega, mega lujo. La postdoctora Carolina Carrillo, integrante del equipo que ha desarrollado el kit de detección del COVID-19 en Argentina, que es un proyecto pionero. Muy buenas tardes Carolina, qué gusto tenerte nuevamente en La Vida en Violeta. Muy buenas tardes Verónica, un gusto estar compartiendo este momento con vos. Sos la cara de este kit, aunque cada vez que ha salido en los medios, que han sido muchísimas, antes de empezar a grabar me comentabas que hoy solamente hoy tuviste 17 entrevistas y cada entrevista que yo he visto te has encargado de puntualizar que sos una representante, una de las cinco, de los cinco integrantes del equipo que ha desarrollado este kit. Aún así tengo que decirte que como feminista me encanta que la cara de un logro tan pionero como este, un logro científico tan pionero como este, sea la cara de una mujer, porque estamos viviendo momentos históricos. Contanos un poco en qué consiste exactamente este kit para la audiencia jujeña, porque bueno, siempre y lo he dicho varias veces que sos de familia jujeña, los de Mar del Plata te están disputando, con toda razón, porque dicen que soy marplatense, pero nosotras y nosotros en Jujuy te consideramos muy jujeña. Pero bueno, contanos por favor para nuestra audiencia qué es este kit, qué tiene de novedoso y por qué hay tanto ruido al respecto. Bueno, primero quiero decir que yo nací en Mar del Plata y los medios marplatenses son de los 17 que me hicieron las notas, no los 17 pero casi, y los medios jujeños me han llamado poco, así que no sé cuán jujeña me consideran. Yo me considero muy porque he vivido muchos carnavales en Jujuy. Bueno, pasando al tema del kit, este es un desarrollo que tiene un gran valor porque permite el diagnóstico de la presencia del virus de un modo simplificado. Es un diagnóstico molecular, como el de la PCR, que permite esto, detectar la presencia del virus, pero de un modo más simple y más rápido que el método tradicional. Muy bien. Cuánto más simple, cuánto más rápido y aparte sé que es bastante más barato que todos los otros tests que están circulando, pero a nivel mundial estamos hablando. Sí, bueno, respecto del costo, un gran ahorro ya per se es el tipo de equipamiento que se necesita. Por supuesto que si un laboratorio ya tiene la máquina de real-time PCR, que es la que se usa para la PCR, ya ahí tiene un costo abaratado, pero incluso el mantenimiento de ese equipamiento es costoso. Para desarrollar la técnica, nuestra técnica, la de Neokit, necesita un dispositivo que caliente muy simple. En los laboratorios habitualmente hay dispositivos que calientan o que enfrían, en eso consiste nuestra vida en el laboratorio. Entonces, con un aparatito simple y económico, que puede ser un baño térmico, un bloque seco, una estufa, alcanza. Ahí ya hay una diferencia de costos para poder implementar el experimento. Por otro lado, la reacción per se es un poco más económica, porque los propios reactivos son más económicos en el caso del Neokit respecto de la PCR. Respecto del tiempo que toma la PCR, la PCR estrictamente toma alrededor de 3-4 horas de lectura de los resultados, suele hacer que el proceso sea más largo. En este caso, como todo el proceso de Neokit es muy simple de manipular, en aproximadamente una hora, una hora y unos minutitos, uno ya tiene hecha la reacción y puede leer el resultado a simple vista. Por eso hacemos una diferencia también en tiempo. Y me estaba faltando, ah, bueno, y en la sencillez, porque el kit trae tubos para las determinaciones, que ya tienen un componente de reactivos en seco, viene un dispositivo tipo gotero que permite agregar en los tubos muy fácilmente ese reactivo, y entonces tenemos que poner el reactivo con el gotero, poner una alícuota, una pequeña muestra de la muestra de ARN, cerramos el tubo y ahí ya se ve una solución color violeta, como la vida en violeta. Entonces, eso lo ponemos a incubar a 65 grados una hora. Pasado ese plazo, miramos el color del tubo. Si sigue violeta, la reacción es negativa, quiere decir que no había virus en la muestra. Si en cambio pasa color azul, significa que la reacción fue positiva, es decir, que pudo haber amplificación molecular, porque estaba el molde, que es el virus inicial. Entonces, de este modo es súper simple todo el proceso y podemos tener un resultado con la misma sensibilidad y especificidad que la PCR. Perfecto. Esto significa que el día de mañana, cuando esto sea producido a escala, digamos, de forma masiva, esto va a significar que el control de la pandemia va a ser mucho mayor, que va a haber consecuencias en la vida diaria de las personas esenciales, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún momento se tardaba como una semana desde Jujuy para tener los resultados de los análisis, ¿no? Y de pronto hay gente, hay jujeñas y jujeños que se han quedado varados en otros lados, llegaban aquí y, bueno, esto podría determinar que en una hora la persona, en vez de irse a un hotel a una cuarentena de 14 días, se puede ir a su casa si no está infectada, ¿no? Hay implicaciones también a nivel país, ¿no? Es decir, que nuestra curva se aplane, ¿no? No sé, yo no soy nada científica, pero desde mi punto de vista de no iniciada veo que esto es algo muy significativo y es algo que va a ayudar a salvar vidas, muchas vidas. Estábamos el otro día viendo que en New York, donde vivimos por algún tiempo, por unos años, había 24.000 personas muertas, ¿no? 85.000 en todo el país y en Argentina no llegamos a los 400, afortunadamente y gracias a las medidas que han tomado las autoridades, ¿no? Y este kit viene a reforzar esta seguridad, ¿no? Y esta soberanía. A mí me gustaría que hables sobre la soberanía, que tanto hablan, esto es una soberanía, es decir, que no dependemos del exterior, ¿nos podrías contar un poco de esto? Sí, bueno, hasta ahora los kits para la detección eran todos importados. Hace relativamente poco se empezaron a producir algunos de PCR nacionales, pero esto, ¿no? Como contar con un kit original, simple de aplicar que permite esta descentralización, que haya más lugares donde se puede realizar la prueba, sin duda nos da esto una autonomía que nos permite como pueblo tomar decisiones sin estar dependiendo de lo que podemos importar, de lo que nos quiere vender afuera, y entonces, sin duda, esta capacidad de producir nuestras propias respuestas o de satisfacer nuestras propias necesidades con capacidad intelectual y tecnológica, sin duda, es soberanía. Exactamente. Escuchaba que son tres mujeres, tres científicas y dos científicos los que integran el equipo de este kit. Sé que vos estudiaste, como yo, en educación pública, ¿no? En universidad pública. Quisiera saber si el resto de los integrantes también vienen de la educación pública que ha sido tan denostada y tan recortada durante mucho tiempo, desafortunadamente. Sí, bueno, los cinco miembros del equipo somos egresados de universidades nacionales públicas, hemos tenido todos una formación de excelencia, de hecho, tenemos contacto con investigadores en el exterior, y hemos tenido pasantías afuera y etcétera, y sin duda, tenemos una calidad de educación que se equipara a otros países, aún, esto, ¿no? La verdad que el capital tenemos en recursos humanos, en educa universitaria en particular, me parece que está bueno reconocerlo, porque cuando, a pesar de que cambia una política transversal y a largo plazo, tiene unas implicancias, realmente, de tener un pueblo más educado, más formado, es un pueblo con mayor capacidad de decisión, y con mayor capacidad de tomar mejores decisiones. Y eso también es soberanía. Absolutamente. En una de las muchas entrevistas que te hicieron y que vi, hablaste de, bueno, hablamos de cinco personas, y cinco personas con presupuestos, en un momento dado, mencionaste 70 mil dólares, que, bueno, vos sabes que yo he vivido fuera del país, y, es decir, nadie lo puede creer, me imagino, en Estados Unidos, por ejemplo, porque los equipos son de decenas de personas y con presupuestos de millones de dólares, ¿no? Al menos cientos de miles de dólares, y de pronto, cinco personas egresadas con la excelente calidad de nuestras universidades, logran, con un presupuesto mínimo, algo realmente excepcional. Sí, realmente fue, nada, es un presupuesto que nosotros, por supuesto, nos ayudó, este apoyo que tuvimos específicamente, no solo presupuestario, sino, de toda la estructura del Ministerio de Ciencia, desde que se declaró la emergencia de COVID, hicieron la diferencia, y después esto, sumar a la estructura del Ministerio de Salud, que nos permitió, esto, alcanzar la posibilidad de la validación clínica en tiempo récord, a través de las muestras del Anlis Malbran, demuestran que una estructura de Estado que funciona con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ciencia, hacen realmente una diferencia. Absolutamente. Carolina, ¿cuándo tendremos en Jujuy los kits? No sé, nosotros estamos preparándonos para que, en el término de más o menos siete, diez días, ya haya diez mil reacciones producidas. Ahora, la distribución de esas reacciones, no depende de nosotros, en este sentido, ya no es nuestra injerencia, sino que es una toma de decisiones a nivel nacional, ministerios, y etcétera. Así que, eso, no lo sé. Perfecto. Carolina Cabrillo, integrante del equipo que desarrolló el kit de detección del COVID-19, mil gracias por haber estado nuevamente en La Vida en Violeta. Nuestra admiración para las tres científicas y, por supuesto, también para los dos científicos que han intervenido en este proyecto. Mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Un gran abrazo. Quiero, antes de despedirme, nombrar a los cinco Santiago Huerva, que fue el que vio venir el problema y con antelación ya se puso a diseñar esta plataforma. Diana Stolowicz, que es investigadora del CONICET y está trabajando desde su casa porque también estamos, somos personas, además de investigadores y desarrolladores y ella está criando a su niño con lo cual se queda en su casa y está haciendo el trabajo desde allá. Luciana La Roca, que también es investigadora del CONICET y que viene pipeteando, como decimos nosotros, mil horas por día a la par de Santiago en estos tiempos difíciles. Bueno, y yo, que soy investigadora también del CONICET. excelente, como siempre, una vez más reiteras que los nombres inclusive del equipo, lo cual es, bueno, es estricta justicia, pero decirte que como Eugenia y como Carrillo estoy encantada que, bueno, que te hagan tantas entrevistas y que las mujeres científicas al fin empiecen a ser visibilizadas. Bueno, muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo.